I don't need a ring and my girls don't need a thing, cause I've been through hell and bad, listen to the... Curiosidades y más presenta A Belinda sí le dolió que su ex Cristian Odal anunciara que Kazoo está embarazada. Surgen nuevas polémicas en relación a Belinda y el anuncio del embarazo de su ex Nodal y Kazoo. Es bien sabido que la cantante y actriz Belinda ha tenido diversas parejas sentimentales, cuyas rupturas no han sido en los mejores términos, de hecho, estuvo comprometida en matrimonio con Cristian Odal, pero en febrero del 2022 el cantante anunció el término de su romance que vino acompañado de algunas polémicas. El tiempo ha pasado y el representante de Regional Mexicano ahora espera a su primer bebé al lado de su novia Kazoo. Recordemos que Cristian Odal todo el tiempo dijo que él quería ser padre a los 24 años, cosa que sí cumplió. Por su parte, Belinda está dedicada a sus proyectos profesionales y ahora hace una reflexión sobre sus errores en el amor y considera que ha cometido miles, millones, tantas cosas, ¿sabes qué? Vivo enamorada del amor y siempre apuesto todo por la persona equivocada. Es algo que ojalá que cambie, pero yo soy entregada, confesó al podcast español Menudo Cuadro. Lo doy todo, siempre doy mi 100%. Y agregó la ex de Cristian Odal. Cuando esa persona no está dando lo mismo, yo soy súper aferrada. Parece ser que no se aferró a Odal. Hace unos días que Kazoo y Cristian Odal dieron la noticia de que serán padres y es que Belinda publicó un clip y postales en su cuenta, lo cual se tomó como la reacción a dicha noticia. Ante ello, los cuestionamientos y críticas de que su ex Odal ya va a tener un hijo con Kazoo tampoco faltaron. Y es que antes de que hiciera dicha acción, Belinda recibió los comentarios. Belinda, Nodal será papá y no contigo. Ya pronto serás madrastra. Belinda, ¿acaso se ganó sus sueños y millones? ¿Qué se siente que tu ex sí cumplió su sueño en convertirse en padre, pero no contigo? Son algunos de los comentarios que recibió Belinda en las publicaciones. Por ello, la actriz tomó la decisión de desactivar los comentarios en sus últimas publicaciones de sus redes sociales para no recibir este tipo de comentarios y críticas, esta acción ya la había hecho la cantante y actriz cuando su ex Cristian Odal anunció el truene con ella. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad Belinda regrese a México para ser cuestionada sobre el embarazo de Kazoo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.